La bienvenida a Carlos Germano, gran analista político. Carlos, qué placer tenerte y escucharte. ¿Cómo va? Buen día. Hola, ¿cómo te va? Gustavo, buen día. ¿Qué decís? Muy bien, muy bien. Te imagino anoche, ¿no? Obviamente prendido a la tele, siguiendo minuto a minuto todo lo que pasó. ¿Qué te ha dejado este segundo debate? A ver, creo que fue un debate diferente al primero. Pero creo que los mejores momentos y la agenda de ese debate creo que lo marcó la candidata Patricia Bullrich. Creo que la mayor diferencia se vio respecto... Coincido, ¿qué cambió Patricia con relación al primero? No sé si estaba asustada, le doy la panza, tenía alergia en el primero. Sí, no sé. La vi como apagada. Y esta vez estuvo más activa. Yo creo que fue la Patricia Bullrich de las PASO, ¿no? De jugar para saber que tenía que vencer a un peso pesado como era Horacio Rodríguez Larreta. Creo que fue más ella. Salió a marcar la cancha rápidamente. Y me parece que eso le dio ese plus donde pudo contrarrestar claramente tanto a Sergio Massa como a Javier Milay, ¿no? Un Sergio Massa que indudablemente, claramente demuestra que está muy bien preparado, que debe ser de los políticos hoy más profesionales que tiene la Argentina. Imaginaba en algún momento si en ese lugar hubiera estado Guado de Pedro en la situación que se vivió. Ahí se entiende por qué Massa quedó en el lugar que está. Pero que indudablemente le entraron golpes por todos lados, ¿no? O sea, creo que el rol que quiso dar, de mucha tranquilidad, mucha serenidad, se lo veía que sintió el efecto de un dólar que ya simbólicamente para la mayoría de la ciudadanía está a mil pesos, que el costo de vida sigue creciendo, y que la sugestión en un año de gobierno analizando el presente tiene más debes que haberes, a pesar de que se planta que como que él no tuviera nada que ver con este gobierno. Me parece que en ese escenario quedó, la realidad quedó más expuesta de lo que es lo que se ve. Y un Javier Milei, que te diría, Gustavo, yo siempre digo que la sobreactuación es mejor que la sobreactuación. Y me parece que Milei sobreactuó demasiado, porque indudablemente sacándolo del tema económico, ves que el hombre tiene fisuras importantes para poder explicar y plantear que puede llegar a ser presidente de la República. ¿Cómo le cuesta explicar a Barrio Nuevo? Es que realmente le cuesta, a todos nos costaría, es algo inexplicable. Pero bueno. No, por eso te digo, o sea, son escenarios muy complejos, mismo para colmo en el día de ayer Barrio Nuevo blanqueó él claramente el acuerdo y cómo, qué parte del acuerdo, donde él se haría cargo de la fiscalización de 11 provincias, donde planteó el acuerdo de que los planes sociales los manejarían los sindicatos, o sea, que asumió claramente Barrio Nuevo el acuerdo ya con Javier Milei. Y ahí esto me parece que es lo que aprovechó Patricia Burri. Patricia Burri sabía que era su última oportunidad, pero ¿sabés qué? Yo no sé, Gustavo, si esto le puede aportar más o menos votos. Lo que sí tengo claro es que hoy todos los militantes de Juntos por el Cambio, en estos 10, 12 días que están faltando para el 22, van a salir a la calle mucho más motivados, porque ayer su candidata a presidenta demostró voluntad y aptitud de querer llegar al balotaje y de querer ser presidenta de la República. Lo veo en redes sociales, ahora lo dejo a Raúl Ovasquez que te quiere hacer una pregunta, pero lo veo en redes sociales la militancia de Juntos por el Cambio que está como entusiasmada después de lo de allá. Esto es lo que veo, mirá, mirá, te cuento una incidencia, hoy un amigo personal de hace muchos años que es candidato en la provincia de Buenos Aires y me decía, mirá, la semana pasada lo único que me motivó fue que River le ganó a Boca. No es poca motivación, ojo, atento, no me den... No, no, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Lo que te quiero decir es que desde lo político me decía, hoy salgo de otra manera, hoy salgo, digamos, como que estoy como que te quiero y que podemos y que vamos a llegar. Lo tomo como ejemplo, pero digo, esto me parece que es el dato más significativo de lo que pasó ayer en el debate. Carlos, ¿cómo te va, Raúl Ovasquez? Te saluda, ¿qué decís? Hola, Raúl, ¿qué decís? Muy bien, vos sabés que en términos de motivación, en mi caso yo agrego que Independiente le ganó a Racing, esa fue mi motivación. Pero bueno, más allá de eso, parte de lo que yo te quería consultar empezaste a desarrollarlo ahora y quería ver si se podía profundizar. Porque, a ver, analizábamos o comentábamos con Gustavo lo que representa el debate y planteábamos que, yo planteaba por lo menos que mi sensación es que cada candidato va a reafirmar sus votos duros. Y yo no creo que sea muy grande el porcentaje de gente que defina o modifique, en todo caso, su voto a partir de lo que vio ayer. Que es, uno de los debates se empieza a acostumbrar un poco a escuchar chicanas y obviamente uno festeja la chicana contra el otro y ese otro después festeja el retruque de la chicana y pasa por ese grado. No creo que pase más allá de eso. Pero sí es cierto que cada uno, digamos, cada candidato va a confirmar, me parece a mí, los votos duros de su laguna, digamos. ¿Vos pensás que esto es así o vos creés que el debate de alguna manera puede llegar a definir algo? Porque el debate de ayer fue un poquito más picante y capaz que dio un poquito más de algo para analizar aunque creo que las propuestas siguen esperando, ¿no? A ver, dos o tres puntos. Primero, yo creo que el problema, Sergio Massa, es cómo acrecienta el voto propio. El problema que tiene Massa es, Massa tiene un muy buen piso, que es el piso histórico de Cristina Fernández de Kirchner, lo que le está costando a Massa para poder pegar el salto que tiene que pegar es sumar votos propios. Y sumar votos propios es fundamentalmente apuntar a la clase media. Y ahí es donde la clase media hoy está totalmente de espaldas a las propuestas de Unión por la Patria. Bueno, digamos, con un dólar simbólicamente ya en la cabeza de la gente, más cerca de mil que de novecientos, con una disparada de precios que históricamente pasa en la Argentina cuando el dólar se mueve, y con pocas posibilidades hoy Massa de poder dominar eso. O sea, ayer lo que quedó muy expuesto es que Massa, este fue el verdadero problema que tuvo Sergio ayer, que Massa es parte de este gobierno, y Massa es el ministro de Economía de este gobierno, en el cual la inflación del mes pasado y de este mes va a estar en dos dígitos, que los precios están disparados, y que el dólar ya, digamos, está sin techo. Eso a diez días de una elección, es realmente muy problemático para el gobierno nacional. Y a eso agregale el bonus track de El Insaurral de Gaet. Sí, 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 sí. Con Féfica siguió llorando por televisión, y las declaraciones de Sofía Clerici, como que el yate era de un amigo de ella, creo que siguen echando nafta, y que esto, digamos, cada vez está generando... Igual no sé si coincidís, si este fuera un país normal que más o menos anduviera por carriles medianamente normales, yo imagino el escándalo este que afectaría mucho más a la gente. Pero teniendo en cuenta que la gente, no sé, los jubilados se levantan más tarde de lo normal para no almorzar y comprar una pechuguita de pollo, me parece que quizás no hace tanta mella. Pero bueno, de todas maneras es un escandalazo. Mirá, yo lo que creo, Gustavo, creo que tiene... La semana pasada me tocó estar en un almuerzo en una oficina y estaba prendido en un canal de cable. Entonces le digo, estábamos almorzando, le dije, te puedo pedir un favor, le digo, ¿podés hacerme un chequeo de los seis canales de cable? De los seis de noticias, cuatro estaban con el tema Insaurralde. Esto fue el jueves pasado. Cuatro con... Y a su vez los canales de Chimén, de los canales, los programas de Chimén estaban con el tema Insaurralde. O sea, el problema que tiene Massa es que el tema Insaurralde entró en la mesa familiar. Digamos, en la mesa familiar discuten este tema, porque tiene el mormo necesario. Tenés la envidia y el asco. La envidia por decir, mirá que el tipo, qué vida, cómo me encantaría estar en ese barco con una mujer exuberante, qué bárbaro. Y por otro lado, esta la hicieron con la mía. O sea, reúne todas esas condiciones que es muy difícil dejarlo de lado. O sea, este me parece que es un... Por eso hablo del bonus track con respecto a parte de la situación. Sí, lo que me llama la atención es que la oposición no aprovecha estas cosas. Porque si vos me decís que Insaurralde es una oveja negra en un rebaño de ovejas blancas, bueno, listo, vamos a la oveja negra. El problema es que Insaurralde es una oveja negra en un rebaño de ovejas negra, donde quizá puede ser que encontrése alguna oveja gris. Pero digo, hay un montón de Insaurralde. Empezás a buscarlo, exactamente. Te puedo asegurar que la mayoría vive en Puerto Madero, que se van de joda permanentemente, que gastan de la nuestra casi todo. Pero está bien, Gustavo. Es como que los que hay eran fundos de Insaurralde. Yo creo que eso es verdad lo que decís. Lo que te quiero decir es que en medio de una campaña donde hoy tenemos... Es un, digamos, Insaurralde dentro de la estructura del peronismo y del peronismo bonaerense. Es una figura muy importante, porque aparte es de Loma de Zamora. Loma de Zamora es tercera sección electoral. Es casi el 10%. Es el 9.8% del padrón electoral de la tercera sección electoral. El peronismo históricamente, en la tercera sección electoral, siempre estuvo entre los 50 y 55 puntos de votos. En el 13 de agosto sacó el 41% de votos. Y hoy tenés un peronismo en Lomas de Zamora totalmente paralizado. Le está costando volver a salir a la calle. Por eso te decía lo de Patricia Bullrich ayer. Ayer movilizó y entusiasmó a la militancia de Juntos por el Cambio para salir a afrontar fuertemente el resto de días que faltan para el acto del 22. Por contrario, censo es lo que está pasando en muchos sectores del peronismo bonaerense porque repercutió muchísimo el afer Insaurralde. Y Lomas de Zamora, que después de la matanza es el distrito electoral más importante de la tercera sección electoral que históricamente definió la elección siempre del peronismo bonaerense, está totalmente paralizado eso. Por eso te digo que es una elección que entró en un terreno totalmente atípico. O sea, una candidata de Juntos por el Cambio que le costó después del triunfo electoral. Es como que la percepción que tuvo es que Bullrich trabajó su último año y medio con un total objetivo, ganarle a Rodríguez Larreta. Logró el triunfo de Rodríguez Larreta y quedó como vacía. Le costó mucho encontrar el rumbo, encontrar un discurso. Dijo, bueno, que en el primer debate estaba enferma. Bueno, no importa. Lo que digo es que generaba dudas. Ayer volvió a estar en el centro del escenario y que a su vez le repercutió porque puso sobre superficie las debilidades de Javier Milay también. Cuando lo sacaste del tema económico, Milay generó más dudas que certezas, cosa que no había pasado hasta ahora. Y a su vez quedó muy expuesto como que la casta también invadió, que era el gran discurso de él, su coalición electoral. Digo, todo esto, ¿cómo repercute? Bueno, yo te diría que hay otro dato central y que va a ser el definitorio. Bueno, la elección del 22 no va a tener nada que ver con la del 13 porque a su vez, si vos seguís el patrón histórico, siempre, siempre, hubo más concurrencia de votantes en las generales que en las patos. O sea que es una elección totalmente diferente a la del 13 de agosto. Y ayer lo que se vio fue el cambio de escenario de los candidatos. Después, digamos, de última siempre es la sociedad la que define. Pero te diría hoy que lo que quedó demostrado es que Patricia Burris está en carrera, que Patricia Burris no quedó desacomodada totalmente, que Sergio Massa hoy por hoy es el político con mayor profesionalidad que tiene la Argentina porque se sigue defendiendo con pasión en una situación totalmente adversa porque a su vez le toca ser protagonista de este gobierno como ministro de Economía. Y un Javier Milei que cuando lo sacás de su zona de confort se empiezan a ver debilidades. Carlos, vos sabes que coincide, inclusive, si me apuraste, diría que con un debate más esto cambia radicalmente, por lo menos para el lado de Patricia, le haría falta un debate más, habría que modificar la ley, digo, en ese sentido. Pero más allá de eso, vos sabés que está claro que se ha visto una Burris bastante más certera, está claro también que Massa ha sentido ciertos ataques y que seguramente quedaron más a la vista algunos errores o algunos vacíos de Milei. pero, digo, al mismo tiempo, yo pensaba que con este país, ¿no? Con un 40% de pobres, como, bueno, no te voy a describir el país a vos, lo analizás mucho más que yo, pero digo, en un país tan complicado como el que tenemos, que Massa tenga posibilidades, esto lo comentaba a Gustavo antes, me gustaría ver qué pensás, que Massa tenga posibilidades, habla más de las debilidades y la falta de las propuestas de la oposición que de Massa mismo, ¿no? A ver, yo creo que es así, pero también yo le agregaría que Massa representa al peronismo y el peronismo tiene un punto de partida históricamente muy importante, o sea, y me parece que esto es lo que se ve, por eso te decía que hay un sector minoritario, pero que sigue siendo muy afín al liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, y eso es lo que hoy está agarrado fundamentalmente. Yo quiero meter ahí una pastillita, ¿no? Quizás esto es, obviamente, análisis de gente más grande de la edad nuestra, ¿no? Pero vos decís, Massa representa el peronismo y vos empezás a analizar la carrera de este muchacho que arrancó en la UCD y que fue de acá, de allá, de arriba y de abajo. En realidad, ayer, al único peronista que yo vi fue Eschiaretti. Eschiaretti es el peronista y está acompañado por otro peronista que es Randazzo. Si vos vas a lo que dicen, a lo que hacen, a lo que quieren, están, por supuesto, muchísimo más centrados en lo que es la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista. Massa es cualquier cosa. Como el kirchnerismo o cualquier cosa. Pero es increíble, vos fíjate, en ningún momento hablamos de Eschiaretti que para mí, capaz que vos decís, no, Gustavo, está totalmente chiflado, dejá de tomar la que tomás. Pero para mí, ayer el único peronista era Eschiaretti. No, yo coincido con lo que decís, pero lo que sí está claro es que en los últimos 20 años el peronismo fue dominado o si querés domesticado Sí, cooptado. O captado el adjetivo que ustedes quieran. Sí, sí. Por el kirchnerismo. Sí. Y el liderazgo de Cristina es muy fuerte y en especial, por eso hoy la debilidad que hay, porque con la especificidad que donde más liderazgos tiene Cristina es en la tercera sección electoral. De ahí te marco el tema Loma de Zamora. La importancia de Loma de Zamora dentro de la tercera sección electoral es el segundo distrito cuantitativamente más importante. El primero es La Matanza. Digo, y ahí es donde le está costando a más a sumar lo que necesita para romper la barrera de los 30 y entrar definitivamente en el balotazo. Digamos, esto creo que hoy la posibilidad de un unión por la patria o de un un justicialismo con posibilidades de acceso o de un oficialismo, hablemos del oficialismo, de llegar a una segunda vuelta electoral tiene más que ver con el candidato que coincido con vos en toda su trayectoria, pero a ser ante casi 40% por ciento de audiencia quedó claro cuando le dijeron vos anteriormente querías meter preso a los militantes de la cámpora y hoy lo pones en el Estado. O sea, empezaron a quedar en pies algunos temas que se fueron hablando y que pasaban y que ayer con 40 puntos de audiencia quiere decir que la sociedad está empezando a definir y a mirar claramente qué va a ser el 22 de octubre. Ese es el problema que hoy tiene Sergio Massa. Y es verdad, coincido con vos de Schiaretti, pero Schiaretti digamos quedaron quedó sin lugar. Digamos, en el espacio opositor las oposiciones fueron quedando entre dos líneas, entre la libertad avanza y juntos por el cambio. O sea, Schiaretti pasó en el debate de los vicepresidentes cuando lo hizo el programa de TN de Bonelli y Alfaro. No terminan de ocupar el lugar a pesar de la experiencia de Schiaretti y creo que en un momento dado se lo dijo claramente a Bregman. O sea, empecé a trabajar, fui de los primeros funcionarios que empecé a trabajar para delinear el Mercosur. Hice el convenio necesario con respecto a la industria automotriz. O sea, está clarísimo que por gestión, por historia, es el candidato más formado y con más experiencia que había de los cinco que estaban a hacer en el estrado. Eso no tengo duda. Pero me parece que a veces las circunstancias políticas o los climas políticos, yo lo que estoy viendo que hagamos un país no tiene el espacio porque esto es un juego de tres, no es un juego de cinco. Sí, sí. Y es muy cierto también, me apoyo en lo que decía Gustavo, que aquel peronismo que hemos conocido, que hemos estudiado y que algunos han vivido hace 23 años por lo menos, que se ha modificado a partir de los Kirchner, ¿no? Y que han modificado el peronismo. De hecho, muchos peronistas con los que aquí hablamos, nosotros medio en bromas lo llamamos el peronismo perdonable, nos plantean que, bueno, el peronismo ha sido tomado, secuestrado por el kirchnerismo de alguna manera, van a necesitar mucho tiempo para volver a tomar aquellas banderas que el peronismo tenía en su momento, ¿no? Totalmente, por eso te digo, me parece que el peronismo va a tener que hacer su propia catarsis, va a tener que jugar en una... Claro, y que surjan nuevos liderazgos, hoy lo que está en claro es que en el peronismo hay un déficit de liderazgo muy fuerte, digamos, el peronismo se quedó sin un proyecto nacional, tenés proyectos territoriales donde cada jefe territorial provincial defendió la suya, fíjate, toda la estrategia que se dio en esta campaña, prácticamente en todos lados hubo adelanto de elecciones, excepto en Catamarca y Entre Ríos que son provincia de Buenos Aires y Cava, pero digamos, dentro de las que maneja el peronismo, Catamarca, Entre Ríos y provincia de Buenos Aires acompañan a la fecha nacional, de elección nacional. Después, en todas las demás provincias, el peronismo, digamos, cada dirigente o cada jefe territorial defendió sus propios intereses, o sea, esto me parece que se está hablando de lo que está pasando hoy en el justicialismo, digamos, el justicialismo no tiene hoy un proyecto nacional y esto me parece que es lo que está muy sobre superficie. Hablábamos de lo que representaba el caso Insauraldi y toda esta cosa obscena que ya todos conocemos y hablábamos del daño que le pudo haber hecho a la boleta nacional y lo que está generando tal vez en masa. ¿Qué sentís que puede pasar respecto de la candidatura de Kicillof que dentro de un peronismo que ha sacado muy pocos votos en las PASO Kicillof parecía sostener o mantener aquel viejo bastión de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo crees que puede influir esto que ha sucedido con Insauraldi? Mirá, yo lo que creo que hoy se ve beneficiado Kicillof por la actitud diría al menos extraña del candidato junto por el cambio. O sea, Grindetti parece un no candidato en el planteo de que la acción es una acción privada del señor Insauraldi que no tiene que hacer ningún tipo de comentario. Creo que los dos candidatos opositores no están a la altura para afrontar una elección nacional con las características que tiene eso. Este momento histórico porque es una elección te diría de la más trascendente para la historia argentina. ¿Por qué digo esto? Porque yo lo que veo que hay una implosión de la política en general. Digamos, cerró un ciclo pero que esto no es solamente un tema del kirchnerismo o del peronismo, sino me parece que tiene que ver con todo un proceso que se dio donde ayer estaba viendo unas declaraciones de Carlos Tevez en su reportaje con Fantino y dijo tengo tres jugadores que obviamente no voy a dar el nombre que no saben sumar. Ahí está la pobreza dijo. Ahí está la pobreza. Digo, esto es lo que implosionó en la Argentina y de esa diligencia política. Lo pongo como ejemplo pero perdóname déjame terminar de cerrarlo. Sí, sí, por favor. Digo, y ahí, ¿sabes qué? Yo creo que el gran beneficiario de cómo se están desarrollando las campañas en Provincia de Buenos Aires a pesar que el tema en Sauranda le entró bajo la línea de flotación me parece que todavía tiene la suerte el gobernador de los dos candidatos que hoy tiene con posibilidades tanto Brindetti como Píparo que me parece que no están a la altura de los reclamos que la sociedad está necesitando. Carlos, estamos llegando a las 11 de la mañana quiero, por supuesto me vas a decir no soy mago no tengo la bola de cristal ya lo sé pero digo por lo que estás observando ¿cómo termina esto? ¿en un balotage entre quién? ¿y si hay balotage? ¿qué estás viendo? Yo estoy viendo que hay balotage que es muy difícil llegar al 40 más 10 o a más de 45 creo que hoy no estoy viendo ninguno de los tres candidatos que lleguen que lleguen a esa a ese número y lo que estoy viendo es a Patricia Ulrich mejor posicionada para entrar al al balotage que a Sergio Massa yo a Sergio Massa lo veo con techo y más del 70% de la sociedad argentina tiene un cambio y Sergio Massa lo que no pudo demostrar o no puede demostrar es que es el cambio con un dólar estando en la agenda diaria de los argentinos y con precios que lamentablemente no paran de subir yo te diría que es muy difícil lo veo muy difícil a Massa le vuelvo a repetir para mí el más preparado de todos de los cuatro de los cinco candidatos desde el punto de vista político profesional de la política con respuestas para todos pero la yo veo a una sociedad cada vez más angustiada cada vez más golpeada y con mucho resentimiento a la hora del voto ampliándose la cantidad de electores que creo que es lo que va a ocurrir yo veo a un Sergio Massa con mucho más dificultades que Patricia Burrich Carlos como siempre un placer charlar contigo te agradecemos muchísimo que nos ayudes a pensar un poquito dónde estamos parados y hacia dónde vamos bueno muchísimas gracias y que tengan muy buena semana gracias Carlos Carlos Germán gran analista político interesantísimo